Hola, hoy hablaré de la historia familiar, pero ¿cómo comienza? Todos podemos documentar nuestra vida propia, registrando fechas y eventos importantes de cada día. También podemos utilizar recuerdos personales y recursos del hogar para localizar a nuestros antepasados. Primero que nada, piensa muy bien qué es lo que ya sabes de tu familia. Después, busca registros familiares en tu casa, como actas de nacimiento, de bautizo, de matrimonio, de defunción, diarios personales y fotografías. Ahora sí, puedes formar tu propio árbol genealógico. El árbol genealógico contiene los siguientes datos de los miembros de la familia, fotografías, fechas y lugares de nacimiento y de matrimonio. Aquí tenemos un ejemplo de un árbol genealógico. Imagina que es el tuyo. En él se encuentran los papás de tus papás, que son tus abuelitos. Tus papás, tu hermano o hermana y tú. Ahora ya sabes cómo hacer una historia familiar. Recuerda, todos tenemos una. ¿Sabes cuál es la tuya? Diviértete elaborándola. Te voy a dar un ejemplo de cómo la puedes elaborar. Tus papás se conocieron y se casaron. Al tiempo, llegaste tú, creciste y así empezaste una nueva historia. Trata a los demás de la misma forma que te gustaría que te trataran a ti. Cuando te burlas u ofendes a una persona, la lastimas. Cuando la lastimas, la gente deja de quererte y deja de confiar en ti. Trata a todos con respeto. Trata a los demás como a ti te gustaría que te trataran. ¡Gracias!